Buen día camaradas, quería recomendar la película American Factory que está disponible en Netflix. Es una película del 2019, apta para mayores de 13 años, duraron ahora 50 minutos y Netflix la vende como una descripción siguiente Una compañía china reabre una fábrica en Ohio, pero el choque de culturas y costumbres amenaza con hacer a Nikos el sueño americano Bueno, es realmente una perla, es una película que tenemos que ver sí o sí los marxistas para comprender el nivel del imperialismo que reina en China El señor capitalista, imperialista que abre esta fábrica, que reabre esta fábrica en Ohio es un multimillonario chino que tiene un patrimonio superior a los dos mil millones de dólares ¿Qué plantea este imperialista chino? Que no se puede organizar un sindicato porque de lo contrario él no puede ganar el dinero que necesita ganar ¿Qué dicen los que utópicamente, fuera de toda realidad, afirman que China es socialista? Dicen que no podemos guiarnos o tomar como fuente a Netflix, que es una compañía imperialista yankee Pero fíjense qué barbaridad, ¿no? Qué unilaterales antimarxistas que son Para ellos es más importante El emisor, el creador del documental Que el documental en sí mismos Es decir, ellos No se dan cuenta que los marxistas somos siempre bilaterales Tomamos en cuenta una cosa como la otra Es decir, tomamos en cuenta sin duda quién es el que crea la película Que en ese caso No es Netflix Netflix simplemente la comercializa para ganar dinero Muchachos Netflix es capaz de comercializar cualquier cosa con tal de ganar dinero El creador Acá está el director Steven Bogner y Julia Reicher Investiguen a los directores Investiguen al creador Pero no digan porque está comercializado por Netflix y no lo tenemos que ver Y además investiguen el contenido Investiguen si es verdadero o falso que hay un multimillonario chino Yo me tomé el trabajo de hacerlo y efectivamente existe No es una ficción No es un actor chino Es un capitalista imperialista chino Que se dedica a la fabricación de vidrios para la industria automotriz Y acapara más del 70% del mercado mundial Déjense de joder Sean serios Estudien Y se darán cuenta de la verdad China es imperialista Venceremos camaradas